Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel Qué curiosa la vida que de pronto sorprende con este loco amor Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras, qué bueno es Sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada llama que nunca se apaga Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso De eso siento al diente en mi cuello Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso De eso siento al diente en mi cuello Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento No tendremos que estar batallando Por dar pasos de cero y un camino certero En el sueño Liberamos el llanto vacío que tanto provoca los miedos Y bésame, no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras, qué bueno es Sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada llama que nunca se apaga Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso De eso siento al diente en mi cuello Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso De eso siento al diente en mi cuello Y ahora el solo Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso De eso siento al diente en mi cuello Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso De eso siento al diente en mi cuello Ah, gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias